Y pues señores, a lo que venimos, aquí la vista de Matagal, desde el mirador. Hola moteros y moteras, sean bienvenidos a un video más de su canal Vidal Motoblog. En esta ocasión nos dirigimos hacia el mirador El Calvario. El mirador El Calvario está ubicado en la cima del cerro El Calvario. Tiene aproximadamente una elevación de 900 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco. Está situado al oeste de la ciudad de Matagalpa. Este es el cuarto video de nuestra rodada a Matagalpa. Por ahí les voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Una de las particularidades es que para subir al cerro hay dos accesos. Uno es el corto y otro es el largo. El acceso corto tiene aproximadamente 2 kilómetros, pero vas a llevarte casi 200 metros. En menos de 2 kilómetros. Así que tomá en cuenta eso. Es una pendiente muy inclinada. Tanto que nosotros teníamos dudas acerca de si íbamos a poder solventarla. Pero mejor te dejo el video para que veas cómo nos fue. ¡Suscríbete al canal! 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 el Calvare. Hay una infraestructura donde ustedes pueden perfectamente hacer su recorrido y todavía hay un punto más alto para que se tomen sus respectivas selfies. El Calvare y el Calvare y el Calvare. 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 El Calvare y el Calvare.